Efectivamente, él defendió y fue uno de los que acuñó el concepto de hispanidad, ¿no? Un concepto que naturalmente significa comunidad, comunidad de fe, comunidad de espíritu, decía también, decía Maestu. Es decir, que cuando decimos la hispanidad no estamos hablando solo, no estamos diciendo solo que hay 600 millones de hablantes del español, sino que hay un espíritu común y esto creo que es lo más importante y que, Maestu ya lo decía, y Ganibet también, ¿no? Ángel Ganibet, hay que leer a Ganibet, hay que leer tanto. Sí, claro, pero es que a los clásicos se han olvidado y más a estos, estos están absolutamente opacados, ¿no? Es decir que, efectivamente, pues esa comunidad es fundamental porque allí todos somos hermanos y como se ha dicho tantas veces, cuando llegaba un español no veía allí a una raza diferente, veía a un hermano. Eso significa también esa comunidad de fe y de credo, diríamos, ¿no? Era un hermano y lo veían como hermano, como prójimo, el concepto también de prójimo. Todo eso está impreso en la idea y en el concepto de hispanidad. Tengo una cita aquí de Darwin, el padre del Darwin conocido, que dice He quedado admirado de cómo los españoles trataban a los indios, como a sus semejantes, formando familias mestizas, creando hospitales y universidades. La inteligencia española está construyendo, no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada, semejante a la de Grecia, Roma, y no como el Reino Unido en el Corsos, que se asemeja al Corsos turco. Es una cita demoledora, porque hemos hablado de la propaganda o de la contrapropaganda, pero he cogido una serie de citas de autores, de autores americanos, franceses, sueco, que dicen cosas de España admirables, admirables, de España y de la hispanidad.